Caos informativo, una mirada joven, para problemas viejos, muy viejos. Apaga tus ojos y prende tus oídos, que esto es un Radio Caos. www.radiocaos.com.ar Nacionales Prisión perpetua y cárcel común para Menéndez. E inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. El Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba sentenció a prisión perpetua y cárcel común al represor Luciano Benjamín Menéndez. El ex jefe del tercer cuerpo del ejército estaba acusado de tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1977. Durante la lectura del veredicto estuvo presente en el juzgado el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, además de madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas Estela de Carlotto. El fallo es histórico para la jurisprudencia argentina. En él se condenó también a prisión perpetua y cárcel común a los ex militares Luis Manzanelli, Oreste Padován y Carlos Díaz y al ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardón. Todos ellos fueron hallados culpables por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandálisis, Hilda Palacios, Raúl Cardoso y Carlos Lajas, quienes fueron acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977. En este mismo juicio se sentenció también a Hermes Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta a 22 años y Carlos Vega a 18 años de prisión y cárcel común, respectivamente. Hay que decir que estos cuatro casos por los que fue jugado Menéndez son crímenes cometidos en La Perla, el mayor centro clandestino de detención de Córdoba y son los primeros en ser juzgados desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Consecuente con el discurso del sector al que representa, entre citas a Gramsci y Lenin, dijo que los guerrilleros del 70 están hoy en el poder o que se mimetizaron como pacíficos civiles. De más está decir que militares como Menéndez, aliados a grupos civiles, perpetraron un real genocidio, que no está siendo juzgado en consecuencia a nivel general. Sí, Fede, fíjate que este caso lo podemos vincular al que está ocurriendo en Tucumán con el represor Antonio Domingo Busi, porque el 5 de agosto iba a empezar en esa provincia, ¿no? El primer juicio a los responsables y partícipes de la última dictadura militar en Tucumán, donde Busi y Menéndez están acusados de la desaparición y muerte del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignace. Sí, pero este proceso podría estar en duda, luego de que el médico de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Acial, decretara la inimputabilidad de Busi. Según se dio a conocer extraoficialmente desde el Tribunal Oral Federal, el ex gobernador de facto de la provincia tiene ataques de llanto, dolores físicos y podría tener cáncer. La justicia ayer parece haber empezado a ponerse al día, pero aún hay mucho más por juzgar, si no queremos que la naturaleza nos gane de mano. Todos los lunes, jugada peligrosa, martes por medio, abra palabra, todos los miércoles, la barata cultural, el segundo jueves de cada mes, informes especiales, el último jueves de cada mes, funciona en el lenguaje, todos los viernes, caos informativo, www.radiocaos.com.ar Esto no es una radio, es un radio caos.